El grupo de danzas Duguna es un merecido, un ganador, ya que, entre otras muchas razones que podríamos esgrimir, este año están celebrando su 75 aniversario. En 1949, el ayuntamiento de nuestra ciudad creó este grupo para acompañar a la corporación en las festividades, en las celebraciones más importantes del calendario de la ciudad, y ha sido una presencia constante en cada acto importante de la ciudad. Agradecer a toda la gente de Pamplona que nos ha votado, a la gente de nuestra comunidad más cercana, que nos ha padecido, pero que nos ha apoyado, nos ha ayudado estos días. Y también agradecer a los y las danzaris del resto de grupos de Pamplona que nos han votado y que nosotros sentimos que este chupinazo también es suyo. ¡Gracias!